México tiene un nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, quien triunfó por una arrasadora mayoría que puso sus esperanzas en él el pasado primero de julio en los comicios, sin embargo, una polémica y reconocida personalidad política no ha parado de arremeter contra el líder morenista, Fox. Vicente Fox Quesada, quien fue presidente de México en el sexenio de 2000 a 2006 poniendo fin a más de siete décadas del dominio del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en el país parece no estar muy contento con el partido político de la Cuarta Transformación. El expresidente panista se ha manifestado en múltiples ocasiones en contra de muchas de las medidas promovidas por el nuevo mandatario del país, y en esta ocasión a través de su cuenta de Twitter Vicente Fox los acusó de actuar de manera autoritaria, así como de presionar en exceso a los poderes autónomos. ¿La razón? López Obrador envió al Congreso una terna para elegir al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, así como la ley que busca reducir los salarios de todos los funcionarios públicos para que nadie perciba mayor salario que el del presidente del país. Por si fuera poco, Fox Quesada aseveró que Movimiento Regeneración Nacional, Morena, representado en AMLO y en Mario Delgado, quiere tener el poder total y eliminar el equilibrio constitucional. Para concluir, remató señalando a los morenistas de «modificar las leyes a su antojo». AMLO, Delgado y su equipo actúan autoritariamente, presionando en exceso a los poderes autónomos e independientes. ¿Quieren el poder total, eliminar el equilibrio constitucional y modificar leyes a su antojo? No es la primera vez que Fox ataca al nuevo gobierno, pues apenas el día de ayer, a través de la misma red social, hizo un llamado a la «resistencia» y pidió defender la Constitución de México y la autonomía de poderes. Otro más en rebelión y desacato. Resistamos, somos más, defendamos nuestra Constitución y la autonomía de poderes. AMLO, no puede ser más que nuestra Constitución ni nuestro supremo poder judicial. ¿Queremos saber tu opinión? Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!